Muy buenas Pokémaster, bienvenidos otro día más y hoy tenemos un esperadísimo análisis de Tiplosion, chicos. Tiplosion, bueno, realmente será Thindakwil el que salga en el banner del día 15 o el día 14 por la noche, según en qué país vivas. Y básicamente, pues va a salir el banner de Thindakwil con Aethan o Echo o Gold, como a mí me gusta llamarlo, ¿no? Entonces, ahí tenemos el banner. He hecho una ficha, como siempre, de Tiplosion y demás. Así que, bueno, será Thindakwil y tendremos que evolucionarlo, ¿no? Como es habitual en estos casos. Pues bueno, pues será un banner. Ya sabemos que sale el día 15 junto al tablero de habilidades, ¿vale? Ya sabemos que tenemos un vídeo anterior donde explico todo el tablero de habilidades por si queréis verlo y demás. Es muy interesante lo que viene. Y bueno, os dejo aquí la ficha. La colgaré en Twitter también por si queréis descargarla porque está muy bien tenerla por si queréis ver de un solo vistazo todo lo que tiene y está muy, muy bien, ¿vale? Así que, bueno, vamos a analizar a este Pokémon porque no está mal. Tampoco sea un Pokémon muy top, pero no está mal, ¿vale? Vamos a quitar esto. A ver, a ver, a ver... ¿Dónde tengo aquí? Aquí. Vale, perfecto. Pues bueno, nos vamos aquí a Tiplosion, ¿vale? Ya sabemos. Thindakwil, Kilaga y Tiplosion con Aethan, como pone aquí, como su entrenador, ¿vale? Ya sabemos que es el starter de fuego de Yoto, del Pokémon plata y oro de segunda generación, ¿vale? Muy bien, pues vamos a empezar, si queréis, con las estadísticas y lo demás, ¿vale? Bueno, es un Pokémon tipo fuego, débil a la roca y va a ser un atacante especial. Mucho ojito con esto. Cinco estrellitas, ¿vale? Vale, vamos a ver sus estadísticas porque son un poco raras, pero están bien, ¿vale? Porque va a defender bien, como veis, está muy equilibrado todo en este aspecto. El blanco es que no se ve, no sé por qué lo han hecho... Bueno, blanquito. Aquí en la otra pantalla se ve un poco más blanco, ¿vale? Casi ni se ve. Bueno, aquí es un poco amarillo. Bueno, ataque no lo va a necesitar porque no tiene ningún ataque físico, pero bueno, nos vamos a ir sobre todo al ataque especial. 274. No es que sea demasiado para ser un atacante especial, pero sí que es verdad que lo compensan quizá un poco con la velocidad, ya que va a tener mucha velocidad, lo cual su barra se va a recargar más rápido y va a pegar más rápido y más veces, ¿no? Por así decirlo. Te va a dar tiempo a pegar más. Pero bueno, igualmente esto lo va a compensar con su busteo de ataque especial, que ya lo vamos a ver ahora. Bueno, seguimos con su vida, que no está mal tampoco. Defensa no está mal, estar en mitad de la tabla más o menos. Defensa especial un poquito bajita ahí, pero bueno, los atacantes tienen defensas bajas, hay que recordar eso. Y bueno, y sobre todo destaca, fijaos, en la barra de velocidad, que es muchísimo. Y bueno, vamos a ver. Hay que recordar que un buen Pokémon que pegue necesita de ataque mínimo 300, o sea, 320 o así. Este tiene 374, perdón, 274. Es poquito. Pero tiene la, digamos, que va a poder bustearse ese ataque especial para compensar un poco. Pero bueno, vamos a verlo igualmente porque está bien. Bueno, vamos a ver. También os voy a decir ahora si os recomiendo tirar a este banner o no, ¿vale? Bueno, Echador de Llamas, que se traduce literalmente como, a ver dónde lo tengo, aquí. Se llama Lanzallamas, ¿vale? Lanzallamas aquí le han puesto Echador de Llamas. Bueno, es un ataque especial, dos barritas a un oponente, 47-50, muy normalito. Y tiene muy pocas posibilidades de quemar al objetivo. Este ataque también lo tiene Infernape, ¿vale? Por si por curiosidad queréis verlo, pues igual que él, ¿vale? Bueno, un ataque de fuego. Luego, seguimos con su busteo de ataque especial. Bueno, pues tiene, aumenta bruscamente el ataque especial, pues dos usos y demás. Poco más que decir, ¿no? Para chetarse un poquito más. Luego tenemos Erupción, que creo que se llama en español de otra manera, Estallido. Aquí se llama Estallido. Y lo que hace es lo siguiente. Cuanto más bajo sea la salud del usuario, menor será la potencia de este movimiento. Es decir, que este movimiento necesita, cuanto más salud tengas, más fuerte vas a pegar, ¿vale? Hay que decir eso. De hecho, aquí pone una pequeña estadística de cómo funciona, ¿vale? Cuando tu salud está al 100%, va a pegar al 100%. Es decir, va a pegar 135-162, ¿vale? Recordad que pega con tres barritas. Y pega a todos los oponentes. Es muy importante esto, que esto también es muchísimo de utilidad, ¿vale? Tiene mucha utilidad esto. Así que, va a pegar al 100% esto. Cuando te queda menos del 100% de la vida, o sea, cuando ya te han tocado una vez, ya vas a pegar 80%. Si tienes 50% de la vida o menos, vas a pegar un 75% de potencia. Y si tienes un 33% o menos, vas a pegar un 55%, ¿vale? Es decir, casi la mitad. Esto pasaría a ser casi la mitad cuando llegues al 33% o menos. Que tampoco es que sea tanto, ¿no? Pero bueno, no está mal. Te va rebajando, pero tampoco es una cosa muy exagerada, ¿vale? Así que, ya sabéis que pega a todos y es muy bueno para pegar en área. Hay que decirlo. Vale. Luego tiene esto que es muy interesante, que se llama avivar el fuego, que lo que hace es que restaura un poco de salud al usuario y aumenta la velocidad y la evasión. O sea, velocidad, evasión y salud. Tres cosas, que no está nada mal, ¿vale? Está muy bien. Entonces, vamos a explicar lo siguiente. Vamos a ponerlo desde aquí, así vemos todo más fácil. Aquí está. Vale. En teoría, la estrategia sería meter estallido. O sea, primero te vas a chetar el ataque especial. Eso como para empezar el combate. Te chetas el ataque especial. Métese estallido. Todas las veces que puedas, ¿vale? Todas las veces que puedas. Luego, cuando veas que te quitan un poco de salud, que está al 75% más o menos o así, te metes esto de aquí, que te va a subir la salud y te sube velocidad y evasión. Así que no está mal, ¿vale? Hay que aprovechar esa restauración de salud para seguir pegando fuerte con estallido. Vale, y así todo el rato. Cuando te quiten otra vez salud, pues te vuelves a meter otro chetamiento de restaurar salud. Y ya otra vez vuelves a pegar estallido, ¿vale? Entonces, más o menos así sería el combo de Tiplosion, ¿vale? Hay que pegar en área y fuerte. Así que, poco a poco. Por eso no es un Pokémon que pegue realmente, tenga su ataque especial tan alto, ya que se basa sobre todo en pegar en área. Entonces, si le ponen un ataque especial muy alto, estaría muy roto, ¿vale? Pero bueno, lo han hecho así. Seguimos por aquí, venimos por aquí, vale. Esto es el ataque compi. Así, nada en especial, 3500 a un oponente, tal. Bueno. Y ahora tenemos exceso de velocidad del sol. Carga rápidamente el medidor de movimiento cuando el clima es soleado. Es decir, aparte de que ya es rápido de por sí Tiplosion, se puede bustear en la velocidad. Y además, tiene esto para subirse aún más la velocidad. Es decir, que vas a poder pegar muchísimo, si tienes con clima soleado, con un ponita o algo así. Vas a poder meter el estallido muchas veces. Porque la barra de movimiento va a subir muy, muy rápido. Entonces, nunca te vas a estar ahí en plan, ay, ¿qué hago, qué hago? Vas a pegar fuerte, siempre, en área y bastante bien, ¿vale? Hay que tener en cuenta también esa salud, que no baje mucho. Entonces, no es un mal Pokémon para nada, ¿vale? Ahora voy a decir si yo lo recomiendo tirar a este valen o no. No es un mal Pokémon para nada, pero quizá no sea imprescindible. Para mí es un Pokémon que me gusta mucho, tengo que decirlo. Que yo fue el que me elegí de principal cuando jugué a Pokémon Plata y Oro, como starter. No es un Pokémon imprescindible, es bueno. Es bueno, sobre todo, porque pega en área y pega bien fuerte, ¿vale? Y está bien. Pero no es imprescindible. Sobre todo, entonces, mi consejo es, si ya tienes a Emboar, no tires al banner de Zindagui. Porque ya tienes un Pokémon de fuego que se defiende bastante bien, ¿vale? Entre comillas. No sé que sea, Emboar no es que sea un Pokémon el mejor de 5 estrellas, ni mucho menos. Pero se defiende bien en fuego. Así que tampoco recomiendo tirar en ese caso. Si no tienes a Emboar, pues puedes tirarle si te gusta este Pokémon, ¿vale? Porque está bien. Pero, pero, un momento, que tengo la cámara un poco mal colocada. Ahí mejor, gracias. Vale, pero, ¿qué estaba diciendo? No está mal. Si no tienes un Pokémon tipo de fuego, estaría bien que le tirases. Pero tampoco te mates por él. No le tienes muchas gemas porque tampoco es que sea realmente una pasada. Uy, ¿a qué le he dado? Perdón. No es que sea tampoco una pasada de personaje. Pero está bien, ¿vale? No está mal. Se defiende bien. Le falta un poquito más de ataque especial para mi gusto. Pero bueno, lo puedes bustear. Pero, bueno, no está mal. Entonces, mi recomendación, si tienes a Emboar, tira si te gusta. O sea, si no tienes a Emboar, tira si te gusta el personaje. Pero si tienes a Emboar, mi recomendación es que no tires a Zindacuil, ¿vale? Ya sé que se te puede gustar más o menos. Pero mi recomendación es que no tires a Zindacuil. En caso de que tengas a Emboar. Y en ese caso, no te preocupes porque puedes tirar en el siguiente banner de Eevee. Que saldrá el día 22 cuando salga. Y te puede tocar ahí perfectamente, ¿vale? O si no, en algún festival, alguna cosa o lo que sea, te puede tocar perfectamente, ¿vale? Así que yo no recomiendo tirar tampoco demasiadas gemas a este personaje. Prefiero Eevee mucho mejor que Tiplosion. Para mí Eevee va a ser top 1 de su port, básicamente. Así que te recomiendo que guardes gemas para Eevee en caso de que prefieras a Eevee. Y si no, pues como hago yo, yo no voy a tirar ni a Eevee ni a Tiplosion. Porque yo siempre me reservo mis gemas para los banners de festival, ¿vale? Eso ya es mi estrategia como jugador de Pokémon Master en cómo gastar mis gemas, ¿vale? Ya tú haz lo que quieras. Pero bueno, yo tengo a Emboar, así que no voy a tirar igualmente. Pero bueno, yo solamente me he decidido a tirar a festivales, ¿vale? Porque dentro de los festivales salen todos los Pokémon anteriores de banners normales como este de aquí. Entonces ya te lo dejo en tu mano que haga lo que quieras, ¿vale? Pues bueno, pues dicho esto, Tiplosion el día 15 con el árbol de habilidades que también va a salir. Así que más noticias pronto. Haré un vídeo también sobre el árbol de habilidades y demás. Explicando cada cosa, que lo tenéis en un vídeo anterior, pero todavía no hay detalladamente información. Así que igualmente en el próximo vídeo cuando salga haré un análisis exhaustivo sobre el árbol de habilidades, ¿vale? Y nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito. Recordad, descripción, grupo de WhatsApp. Que salto a tocar el enlace, pero voy a intentar actualizarlo. Así que pinchad a ver si funciona. Y grupo de Telegram también en la descripción del vídeo por si queréis meteros ahí. Que estamos ahí todos haciendo misiones, retos ex y demás. Y bueno, pues un like si te ha gustado. Suscríbete para más, como siempre. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao.